Cada 15 años el gobierno está obligado a construir un plan nacional para la educación, es decir, políticas públicas que le permitan a la comunidad educativa enfrentar los retos de un mundo que evoluciona a pasos acelerados. Es por ello que el Ministerio de Educación convocó a estudiantes, padres de familia y docentes a trabajar conjuntamente en esta estrategia. Este plan tiene por lo menos siete ejes que van a trabajar que tienen que ver con innovación educativa, que tienen que ver con los recursos educativos, con la incorporación de la inclusión, con la interculturalidad y la diversidad. Siete mesas temáticas que se van a ir trabajando durante los próximos 15 meses para poder construir los próximos 15 años de educación del país. La construcción de este plan arrancó con un mega evento en el Colegio Juan Montalvo en Quito. Allí se empezaron a escuchar las necesidades de la comunidad estudiantil. Nuevos métodos, nuevas formas de enseñanza y de esta manera poder implementar nuevos recursos educativos. Y para esto es necesario implementar la tecnología en estos métodos de estudio. De esta manera también podemos resaltar la malla curricular, puesto que esta debe adaptarse a las nuevas realidades que vivimos ahora los jóvenes. Y lo que demandaríamos dentro de este plan, que vamos a construirlo, es que haya más equidad, para que existan oportunidades igualitarias para todos. Una vez recogida la información será procesada y se presentará el plan nacional para la educación de los próximos 15 años. Según las autoridades, uno de los ejes principales es la incorporación de las nuevas tecnologías. Indiscutiblemente, nosotros tenemos que formarnos en competencias digitales, porque la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas. Y si esto es parte de la vida, tiene que ser parte de la educación. El Plan Nacional para la Educación se construirá en 15 meses. En Quito informó Adriana Rojas.